Estel estará hecho mierda, pero en salud mejor, quitándolo hecho mierda a Cata. Yo algún día dejaré de tomar café. Prometido. Bueno, en verdad sí, debería dejar de tomar café. Sí. Porque yo le tengo un vicio un poco sano. Ya te darás cuenta de mayor lo que tiene ese vicio. De mayor. Como si tú fueras más viejo que yo. Bueno, en verdad sí, pero... De mayor te digo cuando tengamos más de 30 años. Ah, bueno. ¿Tú vas a tocarlos antes que yo? Sí, pero yo ya dejé el café. ¿Ah, yo no tomo café? Por la mañana me estoy comiendo unas pastitas. Interesante. Yo sigo sin desayunar porque jaja por las mañanas no me entra ni nada. Entonces, ¿cuándo te tomas el café? Depende. Ayer me lo tomé por la tarde. No me acuerdo cuando me tomas el café. Pero me tengo un café. Sí, es drogalea, literalmente. O sea, te afecta como piensas, te afecta lo que el sistema atope. Es... Es como el chocolate. Sí, pero peor. Vale. Imagen. Yo también te voy a decir que me volví más a dictar el café en 2020. Antes no tomaba tanto y tan seguido. El... El tabaco es para la ansiedad. Así. Blanter. Relaja un poco la ansiedad porque lo que hace realmente es pasarla justo después. Qué maravilloso. Así que supongo que sí, también te ayuda un poco más a pensar. Porque la ansiedad justamente evita que puedas pensar con claridad. ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que decir que yo lo del café lo tengo bastante en plan normalizado, lo del tomar mucho café, porque siempre soy muy pequeña, he visto que en toda mi familia toco más exceso de café. Y no café con leche, no, no. Café negro. Ya, bueno, pero ahora tienes un montón de gente que te ha dicho todo lo cancerígeno, literalmente, que puede llegar a ser el café. Yo creo que, literalmente, de todo lo que yo tomaba café antes a lo que tomo ahora, es la mitad. Ahí ya estoy tomando café. Antes, literalmente, lo tomaba mínimo dos todos los días. Bueno, y ya no hablemos cuando voy a Asturias del cáncer en lata, ¿sabes, no? Tú ten cuidado con eso, que encima tú eres nerviosa de cojones. Y cuando te pones nerviosa no piensas nada. O sea, ten cuidado con eso. ¿Sabes? Y por eso mi madre, hasta que no cumplí diecisiete, me decía, no, dame eso, dame eso. Aquí nada, porque mi madre tuvo un problema de que cuando estuvo trabajando en una gasolinera, tomaba Red Bull con... Mezclado con café. Casi una mezcla de café y Red Bull. Sí. Y eso era horrible. O sea, no dormía nada porque tenía turnos dobles, pero iba súper mal, porque no comía ni nada. Sí, una bomba, literal. Y mi madre, por eso siempre me tuvo que ser muy pequeña, me preparaba con los de las bebidas sin la gente que iba a ser viejo. ¿Y bien qué hizo? Y por eso hasta que no cumplí más o menos una edad bastante... no me dejó. ¿Qué bien que hizo? A lo mejor yo por ahí... porque era un pa inocente, me hago... Era... veía a mí, tres amigos de comprarse la... Y yo, ay, te voy a servir, te lo creí, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir. Y a Estelle, sí. Todo lo que lleve cafeína, la teína, la taurina, la nicotina... En mayor o menor medida, si eres una persona que pille vicio muy rápido, hay que evitarlo lo máximo posible. Porque el cuerpo te lo va a pedir. Aunque sea horrible para ti. De hecho, irónicamente, contra peor te haga, más te lo va a pedir. Porque para tu cuerpo va a ser mayor el mal sin eso que con eso. Por ejemplo, un ejemplo del café, cuando te sientes agotado. Que seguro esto a ti te pasa un montón de veces. De no te van a matar el café y sentirte desganada. Sentirme, o sea, súper loco. Pues eso es por tomar café. No por no tomar el café, sino por tomarlo. ¿Sabes? Bueno, literalmente, yo a día a día me tomaba café para ensayunar. Y si salía con mi madre, yo me tomaba un café y mi madre se tomaba otro. Y si mi madre tomaba uno, yo me tomaba. O sea, ya unas 5 kilos. O sea, yo el nivel de que tomar café era café, sí. Luego estoy yo, ¿sabes? Que si viviese solo, literalmente, no tendría cafetera ya directamente. Pues sería lo mejor, vaya. Donde no hay, no puedes conseguir. Y si, Estel, yo he conocido gente igual, ¿eh? De esto de que empiecen a fumar súper temprano y que a lo largo de los años empiecen a fumar como carreteros. Eh, sí. Yo tengo amigas, literal, así. De decir, de por la broma del instituto, jaja, me fumo un pito a la semana o menos. Y ahora, literalmente, o la tarjetilla no le duró una semana. Si, si lo peor de todo es que la gran mayoría que empieza a fumar, hay dos motivos. Uno, por el jajao que malo te soy. O dos, por ansiedad. ¿Sabes? Sí. Y... El que empieza por jaja que malo te soy, luego le da ansiedad a no fumar. Y el que empieza por ansiedad, eh... ha entrado en un ciclo de ansiedad que le va a costar mucho salir si no va al psicólogo, seguramente. Yo en un momento ni sé por qué empecé, en verdad. Tienes ambas. Claro, es lo que acabo de decir. La de palabra también. ¡La marihuana! ¡La droga! Hostia, que mal me siento ahora. Hostia, que mal me siento ahora. Hostia, que la de no era ni de droga ni de marihuana, era de depre. Hostia, que mal me siento ahora. ¡Perdón! Eh... Bueno, la depresión va con ansiedad, así que... A la hora de la verdad, más o menos es el mismo motivo. Sigo. Vamos a ver qué te respondes de internet porque le llegan a poco de fin. Voy. O sea, ya. Sigo yo. Nada, lo voy a tirar ahora. Vale. Me llevo acusaciones. Ah. Pero en plan, ¿por qué te acusó él o...? Bueno, pues entonces no es culpa suya. Entonces no es culpa suya. Claro, pero es lo que te digo. Pues eso no es culpa del chaval. Y tampoco es culpa tuya. Culpa de los subnormales. Pero no tuya ni suya. Vale, ya estoy. Oli. 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 Lo peor fue sentir mi resistencia a joderse por fumar pasivamente ya. Pero... Al final lo que toca. Una cosa, literalmente, si... Las únicas personas que ahora mismo estamos conectadas al wifi somos tres personas. Yo creo que por tres personas que estén conectadas al wifi. A ver, deja el tema allá. Si es que... Se va a dar cuenta. ¿Sabes? Se va a dar cuenta de que le va a ir igual. Luego... En verdad, darle... Darle más bombos solamente puede pasar lo que te pasó una vez. Que pasase por casualidad y te digan algo. Así que mejor dejar el tema, ¿sabes? En este tema concreto, sí. Al menos hasta que no pase un tiempo. Uno tiene que saber cuándo hablar. El tío es majo, pero joder, que literalmente mi primer mejor amigo se joda. Y cuando me ve hablamos dos minutos se... Mira, yo con la que le he dicho muchas veces al lobo, que era militarmente, es la amiga con la que... Mira, nos conocemos desde bebés, porque no es personal, es una amiga. Ella es, como le dije al lobo, la mitad, o sea, me ves a mí, me ves a él. Lo opuesto. Lo contrario. Todo lo opuesto. Ella ha consumido cosas, ha fumado una carretera, ha fumado como un camionero, bebe como un camionero. Dejó los estudios súper joven, porque quería ser camadera. Y también que lo iba a obligar al instituto. Bueno, oye, oye, eso, eso que crees que te diga, pero eso es de todo menos negativo, si quería trabajar de camarera. Pero, pero que le puso igual a la madre, o sea, le puso igual a la madre, hace el año pasado, o así. Que lo puso por obligación. Ah, entonces no quería ser camarera. No, no. Vale, es que has dicho que quería ser... No, no, no. Bueno, me equivoco yo. Ella ha sabido que ella quiso dejar los estudios porque no quería estudiar. Y ahora, ahora dice que quería hacer tal manera, pero es que la médico le puso igual a la madre para que trabajara en todo otro lado. Que se le puede tener la profesión de sus sueños. No, yo no se lo habría aguantado yo. El caso es que yo cuando la conocí y éramos pequeñas, éramos más parecidas. Tipo, cuando íbamos a primarias y cosas, hacíamos lo que dices. Pero cuando entramos al instituto, pues, ella fue la primera que se juntó con mi grupo de... Jaja, soy malote, fumo, mira, hago esto, hago lo otro. Y yo, porque ella se unió, me uní yo. Y sí que me metió un poco en el mundo, jaja, soy malote porque hago esto. Pero tampoco fue tan hardcore. Y tampoco lo hacía tan fuerte. Pero... Estoy riendo por lo que quería decir. El pájaro con este tal está rotísimo. Sí, no, a ver, sí, es normal. Desgraciadamente, es normal. Y más en una vida que literalmente te pide todo. Y una vez que te pide todo, te pide más. O sea, es normal que la gente busque escapar. ¿Sabes? Hay gente que no sabe cómo hacerlo ya. Hay gente que no sabe cómo hacerlo desde el punto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, bebida depende de tu bebida, porque ganar bebida se... Sí, pero bueno... Recursos escolares... Hombre, a ver si no vienes de casa ya con... Con esas cosas... ¿No? A menos que recursos escolares no entendamos lo mismo. Por el hecho que te refieres a lápices, polis... O literal las otras 20 tiendas en un radio de 300 metros... Sí... Claro, pero al final es lo que te digo. El que fuma es lo que piensa es... No tengo hambre. No tengo sed o para tomarme un café... La verdad es que... Paso. Me estoy agobiando. No sé qué hacer en este tiempo libre. Me fumo un piti. No tengo piti. Me compro un paquete. No tengo piti. No tengo piti. No tengo piti. Paola, ten en cuenta que no te escucho. Perdón. ¿Qué digo? Que mi familia... O sea... Susurra pero susurra al micro. Digo que mi familia cada vez que no tiene tabaco. se pone muy mal humor muy mal humor sí, porque puma mucho seguramente así un paquete al día si antes puma va y ahora vapea es un avance no es peor y no es mejor o sea lo primero, Estelian no es humo, es vapor por eso papea por el vapor o gas es vapor tú alguna vez has tenido una cazuela la has puesto a la tapa ya has visto lo que se pone lo que se espesa pues eso es lo que están soltando vapor eso no es nada perjudicial para ti pero para el que lo coma un poquito hazle caso al que se ha estudiado el tema de los poppers algunos poppers tienen nicotina sí, pero la nicotina la consumes es lo que consumes concretamente o sea el humo que suelta el cigarro es tóxico por lo que está hecho el vapor es vapor si no fumas no te metas porque entonces vas a empezar a fumar no, yo enojo no y la verdad es que yo estoy bastante en contra de eso ¿de qué? del tabaco no me gusta incluso si le dices a Paula de primaria que llegó a probar el tabaco hubieras dicho no, está toquísima creo que voy a probar esa mierda la verdad es que es un rasca a tiempo zumbar ¿cómo? 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 he entendido el 50% de esa frase creo yo ninguno yo no entendí yo la parte de en verdad es un ah, es un quitatiempo ah, un rascatiempos vale, sí o sea, quitatiempos vale, la pillo yo a mi familia o sea, intenté convencerle durante muchísimos años y cuando oye, ¿no sería mejor que no fumara ahí? ah, eso no se puede yo a mi madre yo desde que me decía es que yo no quiero que fumes porque, simplemente y te podría decir que mi familia soy la única que no fume quedando ni tú porque mi padre fuma ya no fuma mi abuela fuma mi abuelo fuma mi padre fuma mi madre fuma todos mis tíos a los que fuman así que es como un bueno es lo que me parece mal lo raro en mi familia es que no fumen en vez de ¿sabes, no? oh me parece curioso que en vez que en vez de lo normal sea no fuma que lo normal sea bueno que mi abuelo la broma de ofrecerme cigarros la habrá hecho 1500 veces sí que toma ¿quieres un cigarro? toda la lluvia no, no, es que eso es una broma bastante común yo es que no te voy a engañar como a la mínima que alguien me dice eso me pongo en plan yo a la mínima que digo eso como ¿qué haces? ¿sabes? no, no por ahí no sí no, no sí o sea la gente le cuesta mucho tal pero porque hablando claro es algo muy adictivo y dependiendo de cómo seas no vas a poder dejarlo nunca pero nunca a menos que te dé un arrebato y